donde no parece que pueda ocurrir nada malo y donde un acontecimiento así, pues destaca muchísimo. Y luego con el hijo, va cargando con el hijo. Yo cuando terminé de escribir la novela pensé, ¿por qué le he colocado el hijo a él y no a ella? Porque a veces me han preguntado, ¿y por qué esta novela, por qué no es él el que está soñando y ya despierta? Y comprendí que es que esta novela, lo que se cuenta, tiene que estar muy arraigado en detalles de la realidad. Y el niño hace, en los brazos del padre, hace que nos fijemos en todas esas pequeñas necesidades que tiene un niño. Le tiene que cambiar el pañal, le tiene que dar el biberón, o sea, no puede postergarlo porque son necesidades urgentes. Si el niño lo coloco en los brazos de la madre, si es la madre la que está con el niño, nos pasa más desapercibido por costumbre, porque estamos habituados, porque, o sea, nos parece ya consustancial, ¿no?, a que una mujer se ocupe de eso. Sin embargo, lo pones en un hombre y todos esos detalles brillan dentro de la narración, porque nos chocan más. Porque él, de pronto, no sabe qué hacer con el pañal, no sabe cómo darle el biberón. O sea, la carga del niño se multiplica, esas pequeñas necesidades. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime por ahí a preguntar? Algo que se ha comentado aquí, o alguna cosa novedosa. Bueno, eso como lector es lo último que has comentado, es totalmente cierto. Además, es lo que engancha al principio la novela y luego ya no te puedes desprender de ello. Es la desorientación de la protagonista, ¿no? Y eso es muy de atmósfera, ¿no? Si no fuera por esa especie de invitación, sería más difícil, dijéramos, entrar en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es la desorientación de ella, que también la he puesto, aparte de… Es que he puesto muchas cosas mías en esta novela. O sea, yo me desoriento con facilidad porque me soy despistada, o sea, voy siempre como en mi rollo, ¿no? Y entonces, pues sí, tengo facilidad. A mí me meten en un complejo esos de apartamentos y soy muy capaz de perderme, y más por la noche, y más sin esto, y soy muy capaz de perderme. Y es más, a veces hasta me gusta. Y dice, uy, me he perdido, ¿no? Ahora tengo que encontrar. Pero todas estas sensaciones las puse en ella, en la protagonista. Por cierto, antes has citado a Munro, y igual podías hablar un poco de algunas influencias o de lecturas, ¿no? Porque por ahí también está Kassel McCullers. Ah, sí. Bueno, hay muchas autoras, sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, yo desde luego mis influencias son muy normales, porque además las puedo ir rastreando. Por ejemplo, antes he hablado de la playa, del calor y todas estas cosas, y me estaba acordando, luego se me ha ido y no lo he dicho, pero me estaba acordando del extranjero de Camus, ¿eh? Y cuando mata al árabe, dices, claro, o sea, él está, le corre el sudor por la frente, hace un calor impresionante en la playa, tiene sal en las pestañas, no me acuerdo cómo está narrado, pero está narrado con una preciosidad, o sea, muy bien, ¿no? Como él está y mata al árabe. Y dice, bueno, no se justifica que lo mate, pero se entiende el aturdimiento y se entiende por la atmósfera en la que está. O sea, ese aturdimiento, pues no se podría entender así, igual de bien, en cualquier otro sitio. Es que se entiende ahí, y es lo que siente un poco trasladado, es lo que siente Félix, el marido de Julia, cuando a su mujer le está pasando todo eso y no sabe salir del atolladero, y sobre todo porque le ha ocurrido en un momento de su vida en que no tenía que ocurrirle, porque iban de vacaciones, ¿no? Y nos creemos que es que la vida está planificada y no. Y dice, bueno, ¿cómo me ocurre ahora si ahora tocaba otra cosa? Pues no, es ahora y te pasa. Y entonces, claro, eso desorienta y es ese aturdimiento. Por eso tenía que ser en la playa. Yo recuerdo aquel verano en que me vinieron esas dos sensaciones a la cabeza, que fue la de perderme un poco por allí, ¿no?, tener que buscar el apartamento, y luego esa sensación del calor de todo esto, y son dos sensaciones que venía arrastrando y con las que he acabado haciendo esta novela. Esa es la verdad. Clara, bueno, es fantástico leerte y escucharte, porque hablas como escribes, escribes como hablas, es decir, esa capacidad tan profunda de descripción minuciosa, pero nunca te había escuchado así, hablando de tus personajes y de las tramas, y me ha impresionado mucho. Y he entendido algo que dijiste hoy en la rueda de prensa cuando decías que lo que hacías es memoria del presente, que inmediatamente cuando se habla de memoria uno evoca el pasado, pero tú tienes una capacidad de penetrar y de estudiar un presente, que no es meramente una crónica, de ser una cronista de un tiempo. Entonces, bueno, sí que me gustaría que dijeras algo de esto. Y una segunda cosa es, cuéntanos, bueno, sería muy difícil decir, ¿cómo haces para escribir tan bien? Eso es imposible, me imagino, de explicar. Pero, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu rutina, tu disciplina, tu vida para poder escribir todo lo que escribes? Muchas gracias por esas palabras. Me ha gustado mucho lo de cronista, porque esto me da oportunidad para decir algo. Cuando se dice que yo, por ejemplo, bueno, pues que sitúo la acción, la novela, en una urbanización, en un edificio de oficinas, en un apartamento, esto puede sonar a costumbrista, a tal, porque, claro, mis novelas, mis historias, están muy ancladas en la realidad, pero las anclo en la realidad para hablar lo que de irreal hay ahí, lo que hay de extraño, esto que comentaba al principio, lo que hay de extraordinario en lo más ordinario, misterio que hay en cualquier persona, en cualquier sitio. Entonces, claro, yo soy cronista, no tanto cronista, como que, a ver, ¿cómo lo diría? Como que reflejo, de alguna manera, la realidad en la que vivimos, o la, o trato de poetizarla, de hacer otra cosa con ella, de coger esta realidad y construir otra, como le pasa a Julia en su sueño, digamos, que es que ella está escribiendo una novela en su mente. Yo cojo lo que hay alrededor, lo que tengo, las personas que veo, y con eso construyo otra realidad que está inspirada en esta realidad. Por eso, pues, no es tanto, no soy tanto cronista, porque no es que, por ejemplo, en esta novela yo esté hablando de la vida de los apartamentos de veraneo. No, esto me sirve para simplemente crear una atmósfera, un clima, donde unas personas, sobre todo Félix, pues va a sentir el aturdimiento, la incertidumbre, y se va a preguntar por muchas cosas de su vida que en otra situación y en otro clima, pues no hubiesen aflorado, dentro de sus inquietudes. Entonces, me gustaría que ahora se me ocurriera la palabra apropiada para decir lo que hago, que reflejo la realidad, o que no sé lo que es, pero desde luego no es una cosa meramente cronista. Y luego sí que, como decía Virginia, se habla siempre cuando se habla de novela de la memoria, porque claro, la novela es memoria, pero la memoria siempre nos remite al pasado, que digamos que es la memoria ya realmente hecha. Pero es que el presente, que además es ese tiempo tan escurridizo, que no es ni pasado ni futuro, que es una cosa que no se sabe la que es, pero en la que vivimos y sentimos, también tiene una memoria. Digamos que yo escribo sobre la memoria del presente. O sea, que doy fe a través de mi personalidad y de mi singularidad, de lo que somos las personas de ahora, de sentir y de vivir. Y que me parece que es importante para que dentro de 100 o 200 años, si alguien nos lee, pues que sepa cómo somos, cómo éramos ahora, cómo sentíamos, cómo nos relacionábamos. Entonces, para describir esto no se necesita hacer una crónica minuciosa. Lo que se necesita es crear una imagen, una imagen de estos tiempos. Eso es lo que yo trato de hacer. Ahora me ha venido más bien la palabra. Una imagen de los tiempos. Y para eso me sirvo, pues, de lo que sea. Ah, y luego me preguntabas que cómo escribo. Pues yo soy un poco indisciplinada. Tendría que disciplinarme más. Pero claro, a veces, o sea, al principio tengo que marear mucho la perdiz porque como yo parto del tono, de las sensaciones y de todas esas cosas, o sea, no soy una escritora que me documente, que me haga unas fichas y luego un esquema de lo que voy a hacer. O sea, a mí, de verdad, no es que me asombran, es que admiro mucho a los escritores que dicen dentro de dos meses voy a escribir el tercer capítulo de la novela que va a tener 200 páginas. Eso me parece tan maravilloso y tan encomiable que he tratado de hacerlo. Y tengo una novela ya totalmente estructurada en una serie de cuadernos que puedo enseñar un día y todo como para que la haga otro. ¿Sabes? Se la puedo dar y que la haga otro. Porque después del trabajo que me llevó planear todos los capítulos, tenía todos los personajes, me dije, no, yo también voy a saber cuántas páginas tiene cada capítulo. Y tal y cual, me puse a escribir y no me salía nada. Y era incapaz y entonces ahí está. Porque no es lo mío, es que no puedo hacerlo así. O sea, yo trabajo mucho con la intuición, muchísimo. Luego, claro, hay una labor de férrea disciplina porque aquí la estructura es muy importante. Y esta estructura no se hace así en una semana, ya lo veréis cuando la leáis. Pero, claro, eso digamos que es un trabajo, que eso es trabajo, es un trabajo posterior. Pero parto de la intuición y de una palabra que no está nada de moda ahora, que está un poco desacreditada, que es de la inspiración. A mí la inspiración me vale mucho. O sea, sin inspiración no tengo nada. Del mismo modo que me vale mucho y que aprecio mucho las lecturas que son inspiradoras. Antes hablábamos de Alice Munro, por ejemplo, que no te contestaba la pregunta, por cierto. Bueno, se me va. Bueno, pues, o sea, esas lecturas, que a lo mejor no son redondas o que, no sé, o que no me están contando nada concreto, pero que son inspiradoras, que me inspiran para ver mejor la realidad, para tener en cuenta más cosas, ¿no?, de la vida. Y entonces, para escribir, yo parto de lo mismo. La intuición y mucha, mucha inspiración. O sea, un 80% y luego, o voy a poner un 70%, y luego el 30% es trabajo duro, porque una novela no se escribe sola. Trabajo duro. Pero sin inspiración e intuición, yo me siento muy vacía, me siento muy simple y me aburro con lo que hago. Entonces, claro, la inspiración, ¿cómo te viene? Pues, perdiendo mucho el tiempo. Valga la redunda. O sea, valga la, ¿cómo se dice? La contradicción que hay en esto, ¿no? Que es, pues, paseando mucho. Yo a veces, por ejemplo, en mi casa, me siento así en el sillón y me quedo así y me pregunta mi hija o mi marido, ¿y qué estás haciendo ahí? ¿Llevas ya media hora? Y les digo, estoy pensando. Y ellos me bromean mucho con esto, porque a veces, en cuanto me ven así, me dicen, ¿qué estás pensando? Y es que, bueno, pues tienes que, no te vienes solo, ni tampoco te puede venir haciendo algo que requiera, que te distraiga mucho, que requiera mucha entrega. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo cuando daba clase, ¿no? Pues no me podía ir a venir la inspiración. La inspiración te viene tonteando, vagando por la casa, andando, siempre dándole, ¿eh? Dándole a la cabeza, porque si no... Pero haciendo esas cosas, entonces, de pronto, porque además me he dado cuenta que la mente tiene que estar muy en calma para que te vengan buenas cosas. Si estás... Yo sí estoy preocupada, eso es lo peor que me puede pasar. Cuando me dicen, ¿tienes manías? ¿Tienes algún sitio donde escribas mejor y tal? Pues no tengo, me da igual escribir en la cocina, sobre la plancha, sobre la tabla de planchar, en donde sea. Yo lo que no tengo que tener es preocupaciones. Si tengo preocupaciones, si voy al banco y me llevo una contrariedad, ya, desde luego, eso no puedo escribir. La mente tiene que estar serena, despejada, y entonces ahí vienen cosas. Y luego ya, pues te pones, claro, o necesitas esfuerzo. Y lo que me preguntaba son las influencias y cómo me he desviado tanto. Me he desviado mucho. Bueno, pues por ejemplo, porque me he puesto a hablar del extranjero. Ya estaba yo preocupada, digo, uf, me está pasando, ¿no? Estaba hablando del extranjero, de que a mí muy importante fue esa visión, esa manera tan natural y tan sencilla de decir cosas tan importantes. La metamorfosis. Luego me gustan mucho las novelas de oficinas partiendo por el... ¿Por qué? Partiendo por el capote de Gogol, ¿no? Y siguiendo por la muerte de Ivan Illich y luego por Nuestro Miau, de Galdós, porque son novelas del 19 que ya están apuntando al hombre contemporáneo, asalariado, manipulado por el sistema que se ve envuelto en pequeñas cosas cotidianas que le amargan la vida. O sea, me interesaron mucho y de eso me fui a John Dos Pasos, que habla ya del mundo contemporáneo capitalista en su trilogía USA y en Manhattan Transfer. fue muy importante porque mis novelas son urbanas, a mí me interesa la ciudad y era un escritor que me deslumbró completamente y que me sigue deslumbrando todavía y así podríamos seguir y seguir. Y luego esas mujeres tan maravillosas que escriben de una manera de verdad alucinante. Natalia Ginsberg, por ejemplo, Las palabras de la noche, es que es con qué gracia, qué sentido el humor, qué naturalidad, están desprovistas de querer epatar, de querer impresionar. Alice Munro la menciono porque ha sido un descubrimiento que hemos hecho en España hace unos años, y se la ha empezado a traducir. Es absolutamente impresionante. Macullers, bueno, ya la conocíamos, Alice Spector tiene más tradición dentro de todo esto. O sea, hay unas mujeres por ahí que son muy, muy buenas, que no han estado, no se han puesto al nivel de los grandes autores, pero que lo son. Por ejemplo, Willa Cácer, que tiene una novela que se llama Una dama extraviada, aparte de sus cuentos, es maravillosa. Bueno, pues Scott Fitzgerald bebió mucho de ella, de tal modo que cuando él escribió El gran Gatsby, en su mente le había gustado tanto una dama extraviada de Willa Cácer que le escribió pidiéndole disculpas por si la había plagiado. Dice, lo siento porque creo que la he plagiado. Y ella, una gran escritora, le contestó, no te preocupes que no me siento plagiada para nada. Pero quiero decir que estas escritoras que han estado un poco ahí, un poco más ocultas, son de una calidad estremecedora y no lo digo por decir, es que si se leen, se ve y se comprueba. Y ojalá que saliera una cantera así. Sería maravilloso. No sé si vamos terminando o quieren hacer alguna pregunta. Pues nada, muchas gracias. Pues como decía al principio la vicerrectora las emplazamos dentro de dos semanas que continuarán los martes literarios con el cambio de este horario a las siete de la tarde y recordarles que sucesivamente habrá otro programa de actividades culturales y la brevesidad internacional. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.